Ya tenemos entonces seleccionado una superficie paralela al plano XY y ahora vamos a la tercera parte de nuestra definición que lo que va a hacer es de la superficie obtenemos sus curvas perimetrales y lo que vamos a hacer es desplazarlas, lo que sería un offset, y vamos a ponerle la distancia que consideremos. Bien, entonces tenemos ahora que considerar lo que van a ser las curvas perimetrales. Entonces, como tenemos una superficie aquí al fin y al cabo, si yo escribo aquí surface y me voy directamente a toda esta parte, aquí vamos a obtener, si buscamos un poquito, vamos a encontrar aquí las perimeter curves, que van a ser las curvas perimetrales. Muy bien. Así que la idea es que nos vamos a quedar con lo que es el perímetro, lo que estamos viendo aquí. Voy a quitar esto para que sea más visible. Bien, ya vemos que efectivamente tiene forma rectangular. Y ahora la idea es que vamos a darle un offset hacia afuera. Bien, para que quepa nuestro edificio, la forma de nuestro edificio, perfectamente. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer para darle el offset necesitamos antes transformarla en una policurva. Es decir, nosotros no podemos hacer un offset de cada una de estas curvas. Entonces, vamos a utilizar poli, vamos a transformarlo. Si desde aquí escribo poli curve, tengo varias opciones y aquí tengo una que, por ejemplo, que me permite uniendo las curvas. Vamos a utilizarlo, este de aquí. Y, o vamos a verlo, aquí tenemos una que es by joint curves. O sea, que se trata de que le demos unas curvas y estas curvas lo que va a hacer va a unirlas de alguna manera y lo va a convertir en una policurva. Bien, ya estamos aquí viendo nuestra policurva y ahora ya podemos aplicar un offset con toda tranquilidad. Así que, si escribo offset, vamos a utilizar este de aquí, que va a ser el equivalente de darle un desfase. Bien, entonces ahora tenemos que pensar de qué tamaño queremos hacerlo. Bien, vamos a poner por caso, no me voy a complicar, que le voy a poner un número cualquiera. Vamos a decirle cuatro. Sería cuestión de ir probando. Así que lo colocamos y ya vemos cómo nos ha quedado la forma. Bien, que estamos viendo aquí. Entonces, ahora ya tenemos entonces lo que sería nuestra curva. Entonces, lo que vamos a hacer es explotarla. La idea es que ahora de nuevo vamos a jugar con las curvas. Entonces, podemos utilizar directamente explode. Explode, que tenemos aquí. Así que le damos la geometría y nos va a dar las curvas que la componen. Muy bien. Tenemos entonces las curvas. Y ahora vamos a la cuarta parte, que se trata de conseguir lo que van a ser las vistas en nuestros planos. Justamente antes de continuar con todo esto, tengo que decir que ahora de lo que se trata es de utilizar un nodo que va a hacer todo esto, al fin y al cabo. Es un nodo que lo tenemos en el paquete map over. Bien, si no lo tenemos, no lo podemos descargar. Ya sabemos desde paquetes. Bien. Y tiene varios que tienen que ver con lo que sería la región de recorte, que en este caso va a ser crop box. Entonces, si escribimos aquí crop box y nos hemos descargado este paquete map over. Aquí vamos a tener varios que tienen que ver con crop box, entre otros de rhythm. Y el que vamos a utilizar es este de aquí, que lo que va a hacer es permitir establecer lo que va a ser la región de recorte. Entonces, esto va a necesitar de las curvas, las curvas que hemos conseguido, que van a conformar lo que es el perímetro de lo que van a ser las regiones de recorte, que van a ser estas de aquí. Y luego, por otro lado, necesita las vistas. Entonces, las vistas, que ya habíamos dicho que va a ser la cuarta parte, vamos a tener que obtenerlas, o una de las maneras de obtenerla es conseguir lo que es la categoría planos, obtenemos todos los planos que tenemos en el proyecto, y luego vamos a utilizar un nodo que nos permite conseguir las vistas en dichos planos. Entonces, si escribimos views o view sheets, aquí tenemos uno que lo tenemos en el apartado de Revit Sheet, y aquí tenemos las vistas que tenemos dentro. Así que las colocamos. Muy bien. Vemos que está muy anidada, así que vamos a utilizar un flatten. Perfecto. Bien, ya tenemos entonces las vistas que queremos arreglar. Bien. Y entonces ahora solamente sería cuestión de conectarlo aquí directamente. Entonces, justamente antes de hacer todo esto, vamos a continuar lo que sería esta definición. Bien. Y entonces vamos a imaginarnos que aquí vamos a conseguir las vistas ya con su correspondiente región de recorte. Entonces, ahora de lo que se trata es de, por último, como colofón, vamos a hacer que la región de recorte, lo que es este parámetro, región de recorte visible, que esté en off. Así que esté oculto. Bien. Entonces, para ello, vamos a venirnos a utilizar set parameter by name. También le vamos a dar el parámetro, del cual ya habíamos hablado con anterioridad en la lección anterior. Así que lo conectamos. Le vamos a dar los elementos. Los elementos van a ser las vistas que vamos a conseguir aquí. Y el valor, como en este caso lo que queremos es que aparezcan no mostradas, que no aparezcan. Vamos a poner un booleano y lo vamos a poner en false. Si quisiésemos que se mostrase, lo pondríamos en true. Muy bien. Entonces, ahora nos aparece en color amarillo porque todavía no hemos acabado de conectar todo esto. Y no lo hemos conectado porque es recomendable que lo pongamos en manual. Así que lo vamos a conectar. Ahora ya está preparado. Y ahora sí que le podemos dar a ejecutar con toda tranquilidad. Bien. Parece ser que ha funcionado. Nos venimos. Y ya estamos viendo que sí, efectivamente ha cogido la forma que queríamos. Bien. La región de recorte no aparece. Está invisible. Y así sucesivamente con las demás vistas de nuestros planos.